Esto es Orquesta El Sueño y con Farsa Tiburones Suena y dice más o menos Así Este es Orquesta El Sueño y con Farsa Tiburones 2023 ¡Eso es para Lizy y para Fer! ¡Bramado! 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 Y eso para todos los grandes amigas de Comparsa, los pobres, San Agustín Acapulco, eso para el lleno, con mucho cariño, eso. Este es un saludo cordial para Octavio, el fuerte de las charras medinas. ¡Eso nos vamos! ¡Eso nos vamos! ¡Eso nos vamos a la grita, vamos al paro! ¡Eso nos vamos a la grita, chora! ¡Eso nos vamos! ¡Eso nos vamos! ¡Eso nos vamos! ¡Eso nos vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Se llama, se titula el monarca! ¡Me began! ¡Nos han pedido a chumar goparne En el sede de méxico Esto es Lo arranquesta el sueño młah por todo Ay volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ellena, Caliño y Sol! ¡Losanamani! ¡Gracias! ¡Losanamani! ¡Gracias! ¡Losanamani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está el juego! ¡Aquí está! ¡Aquí está el juego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!